Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente el equipo Hassef Juan Team confirma que llega a las pruebas de Bahrein con la lengua afuera y bueno, como sabemos, el equipo estadounidense reportó problemas logísticos para aterrizar precisamente en Sakhir sin el material suficiente para afrontar los test de pretemporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no está haciendo ni mucho menos el invierno más tranquilo para la escudería estadounidense Haas luego de un año 2021 decepcionante, el 2022 arrancó para ellos con la invasión rusa que trastocó los planes tanto de Nikita Mazepin como de Uralcali una vez resuelto el revuelo en Moscovita, la formación liderada por Steinar se libró de un problema aunque se vio involucrado en otro peor está siendo la pretemporada más agitada que se recuerda en el entorno de Hassef de que el equipo ingresara al gran circo en el año 1016 y eso que existe en ediciones del pasado es suficiente para amenazar esta candidatura basta con recordar la curiosa vinculación que tuvo con Rich Energy en el año 1019 que copó decenas de capítulos surrealistas, sin embargo nada supera lo que le está ocurriendo a la marca de Jinjas en el primer trimestre de este 2022 y bueno, solventando el culebrón de la familia Mazepin y la financiación rusa el equipo estadounidense inició esta semana con un grave problema logístico para la segunda mitad de las pruebas de pretemporada el material que tenía previsto llegar al circuito internacional de Bahrein o sea, el circuito de Sakhir para ser preparado con antelación estará disponible a última hora para colmo su montaje va a ocupar el tiempo de la primera sesión por lo que Haas se quedará sin correr la ronda matinal a diferencia de sus competidores bueno, Haas confirmó en sus redes sociales durante la mañana de este miércoles y 24 horas antes del inicio de los test en el desierto el retraso de sus componentes que se vieron atrapados en Estambul y que tuvieron que regresar a Londres para ser desplazados hasta el aeropuerto de Leipzig e inmediatamente ser trasladados a Bahrein según la formación estadounidense el retraso impactará la programación de las pruebas y esperan estar listos lo más pronto posible y bueno, nuestro objetivo es estar en la pista para la segunda sesión del jueves con Pietro Fittipaldi al volante del BF22 eso se expresa en la publicación y bueno aunque parezca una mentira esto es una buena noticia y hasta que el mimísimo Gantel Steiner sospechó horas antes que la espera podía ser mucho mayor y bueno podríamos dar por perdido el primer día de pruebas eso dijo el jefe del equipo domiciliado en Bamburi nada menos conocerse el imprevisto logístico y bueno el resto de los equipos tienen dos días de ventaja en la preparación eso llegó a declarar de momento Fittipaldi sí está confirmado para acumular kilometraje para la ronda del jueves aunque quizás sea sus últimos kilómetros antes de que Haas bueno, ya Haas anunció su piloto para esta nueva temporada y bueno con esto me despido adiós, que a mi fuera chao